Unas 250 familias del barrio Memorel Sandino fueron visitadas por el personal de salud del Distrito 1 de Managua como parte del trabajo preventivo que realiza el MinSA en la lucha antipidémica. Nosotros andamos en casa a casa explicándole a la población la importancia de mantener limpios los patios porque si nosotros cortamos el ciclo del zancudo desde que está en su etapa acuática nosotros nos va a permitir que cortamos el ciclo y evitamos que el zancudo eclosione. Entre las recomendaciones se incluye el lavado de las pilas a diario, desechar objetos inservibles de los patios, eliminar todo recipiente que acumule agua y limpiar los canales para el agua. Además, si un miembro de la familia presenta fiebre, debe ser llevado a lo inmediato al centro de salud más cercano. Bueno, porque así se da cuenta la población de esta enfermedad, los síntomas y las prevenciones que tiene que hacer uno en su vivienda. ¿Cuáles son esas medidas que toman ustedes preventivos? Por ejemplo, mantener limpio la casa, limpiar las pilas, cepillar las pilas, más que todo los lavanderos. El equipo de trabajo del MinSA también pegó a fichas con recomendaciones a lo largo de su recorrido, en los que también se establecen algunas recomendaciones para eliminar el mortal zancudo del dengue. Héctor Calero, TV Noticias.